ahora voy a tomar el tema de la revista con este set de amo que lleva para la baquelita, lleva para el guzmeta, lleva para el óxido el primero que se empieza a formar, madera nueva, madera ligera, madera vieja, ¿vale? y todo esto ha acompañado de una talconchana, a ver, aquí tenemos por ejemplo el tipo de pala sin pintar y una vez tratada tenemos la pala ya una vez terminada, ¿vale? hay que tener en cuenta, si os dais cuenta aquí tengo todavía mantengo el amarillo de imprimación del carro, pero en esta zona como cuando voy a poner la pala toca el verde, pilla el verde, pues esto pilla verde que pillaba medio, pues medio que se tiene que haber imprimación y verde todas esas cosas que tengan mucho cuidado por ejemplo toca poner el hacha, que tenemos aquí el hacha pues la hacha una vez pintado, se quedaría así, tipo también pilla verde así que y ahora vamos a poner, pues todo lo que es tema de herramienta bueno, queridos amigos, aquí tenéis los seis colores uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis del Excel de Amos para pintar la herramienta ¿de acuerdo? vale entonces voy a hacer una pequeña demostración de cómo se pinta la madera ¿eh? y la voy a hacer sobre este palito para que lo veáis insisto este ya, por ejemplo, está ya terminado acercaremos un poquito más que se centre pero aquí yo creo que lo vaya a ver mejor ¿vale? voy a coger un pincel y voy a imprimar de un color madera ¿vale? voy a dar más o menos para que para que veáis y se vea bien ¿vale? hay que tener mucho cuidadito de dar bien la pintura que no quede ningún un trozo más tralúcido que se vea la imprimación de abajo ¿vale? simplemente es terminar y dejamos que se seque bueno entonces voy a ir empezando por imprimar la madera con madera nueva ¿vale? imprimar este trocito con madera nueva bien imprimado tapado que no se note nada de la parte de abajo de las colas de la parte de abajo estoy trabajando un trocito de imprimado con bainí de madera natural pero para que no chupe porque yo se chuparía corriendo y ya se notaría que no es y dejo que seque un poquito ¿vale? este sería el primer paso este ya vemos que ya está prácticamente seco voy a intentar darle una pequeña oscuridad con voy a intentar darle de los colores que he elegido un poquito de negro con un poquito de de sadon rush y y muy aguaito voy a darle una especie de de pequeño filtrito que veis que se pone negro pero yo ahora enjojo el pincel y con un poquito de agua voy aclarando ¿vale? y voy quitando el el elcef y se supone que esto es una herramienta y que aquí tiene la parte esta del meta de la pala que antes acumula el oscuro la mugre la oscuridad de la mugre me la voy trayendo para la zona de los enganches y voy aclarando siempre lo que es los centros que se quede la maderita más trayadilla pero más limpica ¿vale? y voy haciendo así una especie de ya jugando con la madera jugando con los tonitos ¿vale? así más o menos ya dejamos ahí que fique bien y ya una vez fico como aquí tenemos voy a coger un poquito de esta maderita que sea aquí y un poquito de esta que sea aquí la voy a mezclar y voy a trabajar un poquito a pincel cico y ya da una especie de pequeña vetita una pequeña vetita más o menos ¿eh? ahí es la madera vieja ya usada podemos darle a lo mejor un tonito más nuevecito ¿eh? pero siempre vamos a intentar mantener la esencia de la parte que va sobre todo a la zona de los enganches esa esa pequeña oscuridad donde van los llarros que es donde se acumula la mugrecita ¿vale? y esto sería más o menos una madera centramos por ejemplo esta es una escala muy grande esta sería la escala 1.35 más o menos ¿no? pero aquí se ve mejor y es una cosa que son prácticamente compatibles ¿vale? es algo que he querido que veáis más o menos como es la técnica aquí tenemos aquí tenemos otra herramienta también que es el palo de un hacha el martillo por ejemplo y ya solo me quedaría pues desconchar lo que es el tema de los enganches y pintar los cuatro detallitos y ir colocando las maderas ¿vale? espero que haya servido o firman esta serie de vídeos de los